Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias por pasar por mi canal Nina Suay. Si sois primerizos aquí, si sois la primera vez que pasáis, pues os suscribís, encantada. Y si ya estáis acompañándome, pues os lo agradezco mucho y muchas gracias por pasar y verme. Para mí es una maravilla el poder estar un ratito con vosotros y vosotras. En principio, hoy, tal como pone la miniatura, pues se trata de perfumes nicho de primavera, que vendrán más. Pero esto es una selección que he hecho hoy porque justo me he encontrado con que muchos de ellos estaban en oferta. Y he dicho, pues voy allá, voy a preparar lo más rápido que pueda para que podáis aprovechar la oferta que tienen ahora mismo. Aquí os hablaré de unos cuantos y trataré de deciros todas las notas que tienen. Y si no, pues si veo que alguna se ha quedado, lo que sea, pues os la escribo. También en la caja de descripción os pondré en qué sitios, en qué páginas web o perfumerías podéis encontrarlos a estos precios que yo he visto. En primer lugar, os enseñaré que aquí, bueno, ya lo había destapado y demás, pero bueno, es el Rose Vanilla, el Rose Vanilla, que viene primero, viene en la caja y viene en estos saquitos siempre. Este es un tamaño de 120 mililitros. Creo que la oferta está en unos, no llega a 80 y creo que es más grande. Creo que es más grande. Si no son 120, es más grande. 140 es posible. Yo me he quedado como pegada. Pero además es un perfume maravilloso. De verdad, para ahora la primavera es buenísimo. Y a quien le gusten los perfumes gourmand, pues le va a encantar. Yo diría que es totalmente unisex. No, ya lo había, me lo había puesto hoy. Ya veis el pulverizador, súper bien. Tres me he puesto, que voy sobrada, porque es un perfume que luego os hablaré de él. Bueno, este es un perfume que es muy dulce, pero es dulce y acariciante, como digo yo. Es gourmand. Este perfume tiene, es como muy seductor. Creo que es elegante. Tiene todos estos requisitos y además, o sea, ya os voy a, os hablaré un poco ahora luego de la longevidad y de la proyección de la estela que tiene. Os voy a hablar en principio de sus notas. Es curioso porque este perfume tiene una gominola, en las notas de salida, una gominola turca, que se llama Locum. Que este Locum tiene como el sabor a agua de rosas. Esto es lo que han querido poner también en el perfume, digamos, de alguna manera, ¿no? Forma sintética o como sea, pero sí. Y luego tiene lo que es limón de calabria, la rosa, por supuesto. Tengo aquí un poco de apunte porque no me quiero. Tiene turrón, imaginaros, o sea que vamos ya, os podéis imaginar que ya tenemos unas gominolas, un turrón. Y, por supuesto, tiene en el fondo la vainilla, que tiene vainilla a tope, igual que la rosa, de ahí el nombre. Tiene cedro, tiene almizcle blanco. Esto es un tipo de fragancia oriental floral. Y yo lo que diría es que este perfume, primero, como os he dicho, es muy, muy acogedor, es elegante, es, tiene, llama muchísimo la atención. O sea, te lo pones y te llama la atención porque tiene una proyección estupenda. Estupenda, tiene una estela grandísima, grandísima. O sea, si te pones bastante, incluso puede ser que te llegue a marear. O sea, que hay que tener cuidado con ello. Al menos a mí es lo que me pasa, ¿eh? En la piel, por supuesto, cada piel funciona de una forma, pero se queda en la ropa, se queda donde, allá donde estéis. Llegáis a un sitio y os van a oler. Antes de que lleguéis ya va él, igual que sigue. O sea, tiene una proyección tremenda. Por lo menos las dos primeras horas, seguro. Y luego, en cuanto a duración, a mí me suele durar unas nueve horas, de ocho a nueve horas. Durante todo el perfume nos vamos a encontrar con estas notas de salida. No es un perfume que vaya cambiando, que haga un cambio, que digas, ahora le voy notando más el cedro, ahora le voy notando más el almizcle. No, esto sale con esas rosas, con esa vainilla, con este turrón que yo no lo encuentro tanto. No sé qué tipo de turrón será, porque normalmente los turrones se fabrican con almendra y así, pero bueno, también con yema, con otro, no sé. Turrón. Esto es lo que declaran sus notas. Yo el turrón no se lo huelo tanto, pero sí que quiero decir que formaría parte de este aspecto gourmand que tiene el perfume. Esto es de uso, si queréis, diario. Pero, ojo, como he dicho, con mucha cautela en aplicaros, porque tanto si os ponéis, o en el pelo, o en la ropa, lo que sea, porque ahí os va a durar y os va a durar. O sea, este es para no aplicarse, quiero decir, para no llevar de canta, no te hace falta. En cuanto a llevarlo también, en ocasiones especiales, por supuesto. Y ahora es este el que tenéis en una oferta buenísima. Creo que es en la página Notino, pero ya os lo pongo aquí abajo. Yo no tengo ninguna comisión de ningún estilo en ninguna página, ni mucho menos. O sea, que a mí me da igual, os lo digo porque así lo podéis aprovechar. Otro que también me ha parecido que, bueno, y es que además es una joya. Es una joya, para mí es una joya. Es de Daniel Josier. Daniel Josier viene en la caja negra, ya os enseñé el Heart Attack que habéis pasado, pero subió problemas de YouTube o lo que fuera, que subió sin volumen y lo tuve que volver a subir. Por eso faltan ahí como setenta y tantas visitas, que podéis pasar a verlo porque está Heart Attack. O ataque al corazón, infarto, ¿no? Y Daniel Josier, pues en esta colección, la mayoría son dedicadas a algunas flores y demás. Y en este caso, además, él me recomendó, si te gusta la Magnolia, vete a por él. Y eso es lo que hice. Lo que me gusta de estos perfumes, aquí viene lo que es Magnolia. Lo pone ahí y lo veréis del revés, pero bueno, aquí tiene su sello, son dos osos, su escudo, sus iniciales. Daniel Josier, perfume. Este es de 100 mililitros, un agua de perfume. Y aquí es donde vienen, me encanta que se abran así. Este, estos son más femeninos que quizá, aunque dentro del unisex, porque cada uno se puede poner lo que le apetezca, ¿no? Incluso puede hacer un layering, pero está claro que tanto este, este sería más unisex. El Rose Vanilla lo veo, bueno, no lo sé, también en un hombre quedaría muy, muy bien. Pero bueno, yo los veo como un poco más femeninos, ¿eh? Pero eso es a cada cual. Me lo voy a aplicar en la otra cara de la muñeca. Este es Magnolia, así, así es como se llama. No se apreciará ahí, pero aquí pone Daniel Josier y Magnolia. Bueno, este perfume, este es que huele, no sé cómo deciros, es delicado, es muy delicado, es elegante, es de una persona muy refinada. Esto, quien lo lleva, o sea, no necesita ningún adorno, porque con él va adornadísimo o adornadísimo. A mí me parece que tiene un, es como una ligereza a la vez, o sea, no es para nada. Este sí que no es gourmand, este es muy floral, es un perfume floral. Y creo que, aparte, la Magnolia es la nota principal, pero os voy a leer las notas que tiene, que ya os las podría decir. Pero bueno, quiero que las tengáis todas claras, porque si vais a comprar esto que ahora está en oferta, que lo sepáis. Esta, la oferta, creo que son 90 euros. Estamos hablando de un tamaño de 100 mililitros. Cualquier, cualquier no, pero muchos, o muchos de los que conocemos, tanto sean Chanel, Dior, etcétera, etcétera, 100 mililitros se nos van a los ciento y pico euros. Por lo tanto, creo que está en un precio maravilloso. Si además de eso, ya os diré dónde lo podéis coger, con un descuento del 10%, si ponéis Nina, pues entonces os va a salir ya muy bien. Que es de la familia floral, por supuesto, y en las notas de salida nos encontramos, nos encontramos que tiene limón, notas que lo hacen bastante verde y se nota ese verdor. Es como cuando, no sé, si tú cojas una flor y también coges el tallo o coges las hojas y eso se aprecia muchísimo en este perfume. Después tenemos también la bergamota, pero no es un perfume que salga cítrico. Realmente sale estas notas verdes, la bergamota. Y todo lo que van a ser, el limón cítrico se queda ahí, no es punzante. Todo lo que van a ser, las flores que vienen ahora, que son la magnolia, el jazmín, la rosa y el nardo, son las protagonistas. Si os gusta la magnolia, desde luego, y es que yo creo que es uno de las, para mí es una de las flores más delicadas, más distinguidas y más elegantes. Esta vainilla no lo hace dulce. Este sándalo del final y este vetiver, pues si el patchouli le dan como una profundidad al perfume, no se pierde, no se pierde en solo ser un perfume como flores y se nos ha ido enseguida, sino que le sirven de fijación y le dan más profundidad y en un nombre también tiene que quedar maravilloso. Bueno, paso a otro, por si no se hará muy largo y quería enseñaros los que están en oferta. Este ya os he dicho que son 90 euros y si lo cogéis en Perfumerías Laura, yo no tengo ningún esto, pero si ponéis el código NINA, os salen un 10% menos, creo, un 10 o 15, no lo sé, creo que es un 10%. Me voy a otro, que la verdad es que es una maravilla, a mí me parece una preciosidad para ahora, para la primavera, bueno, es de esos perfumes que sales, o sea, te lo pones y es como revitalizante, te da energía y, bueno, huele, es maravilloso. Y este es el Boyz de Adrián de la casa Goutal, este. Boyz de Adrián. Aquí viene como un niño pequeñito y, bueno, la verdad es que este es un EDP y, bueno, mirad, el tapón esta es fuerte, voy a seguir poniendo, ahora pondré por aquí, pero deciros que este está, lo he visto, tiene, lo habréis oído, tiene, qué rico huele, tiene un atomizador que es más rápido. Bueno, este perfume es que tiene unas, tiene unas notas que son, o sea, en principio yo uno podría pensar que es para un, para un, no sé, es más infantil, ¿no? No, 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 el infantil no tiene nada. Es absolutamente unisex, totalmente unisex. Este sí. Y aquí podemos encontrar, tiene la, es recargable, esto también viene muy bien. Y yo he visto que está en 95 euros, los 100 mililitros, que esto no está nunca en 95 euros, pero para nada, no lo vais a encontrar por ese precio, pero en absoluto. Lo ideal es, lo ideal es poderlos oler antes de comprarlos, no comprar a ciegas, pero ya os digo que huelen genial, si no, no os los traigo. Si no, no huelen bien, yo no os voy a traer algo que esté en oferta y digo, ¿dónde voy con esto? O sea, que huelen muy bien. Os digo las notas. Este tiene, totalmente en la salida, tiene cardamomo, tiene una nota de pimienta rosa que le queda de maravilla, es un poco, es una pimienta un poco balsámica, diría yo. Sí, es una pimienta un poco balsámica. Tiene también la lima, tiene un poco de hiedra, tiene abeto que lo hace muy particular, muy particular, me encanta. En el corazón tiene ciprés y pino, o sea que imaginaos, es un perfume que es muy verde, o sea, verde, me refiero a que es muy como de bosque, de estar en un bosque. Tiene después, en el fondo, tiene unas maderas que, tal como te lo describen, son como, digamos que de distintas maderas, como les llaman virutas o también le llaman como tuercas de madera, digamos. Bueno, esto es una cosa un poco rara, pero tiene maderas distintas. Y al final tiene nueces, que me hace muchísima, muchísima gracia, porque estas nueces se huelen muy, muy bien. Se huelen, es como, le da ese punto a una fragancia que es bastante entrecítrica, verde, el bosque, pero unas nueces que es como, le da un puntito, un puntito dulce y a la vez muy característico o muy distintivo de las demás. Y estas nueces son un poquito, un poquito picantes. Y la verdad es que es de llamar la atención. Tiene una estela muy grande, o sea, os podéis aplicar este, no tiene, no tenéis que ir con tanto cuidado como a lo mejor el Rousy's Vanilla. No, pero también un poco de cuidado porque tiene bastante, tiene una proyección muy buena, muy buena. Una estela también parecida de metro y medio a dos metros las dos primeras horas y una duración en piel de siete, ocho horas, puede llegar a las nueve. Es de esos perfumes que sales, o sea, te lo pones y es como revitalizante, te da energía y, bueno, huele, es maravilloso. Y este es el Boyz de Adrián de la casa Goutal. Este. Boyz de Adrián. Aquí viene como un niño pequeñito. Y, bueno, la verdad es que este es un EDP. Y, bueno, mirad, el tapón esta es fuerte. Voy a seguir poniendo, ahora pondré por aquí, pero deciros que este está, lo he visto, tiene, lo habréis oído, tiene, qué rico huele, tiene un atomizador que es más rápido. Bueno, pasamos a otro. Tiene después, en el fondo, tiene unas maderas que, tal como te lo describen, son como, digamos que de distintas maderas, como les llaman virutas o también le llaman como tuercas de madera, digamos. Bueno, esto es una cosa un poco rara, pero tiene maderas distintas, que supongo que serán las mismas maderas que tiene con el ciprés, con el pino y con el abeto. Huele maravilloso. Y, al final, tiene nueces, que me hace muchísima, muchísima gracia, porque estas nueces se huelen muy, muy bien. Se huelen, es como, le da ese punto a una fragancia que es bastante entrecítrica, verde, el bosque, pero unas nueces que es como, le da un puntito, un puntito dulce y, a la vez, muy característico, muy distintivo de las demás. Y estas nueces son un poquito, un poquito picantes. Muy diferente. Es muy diferente y es muy adictivo. En este caso, nos vamos a este, viene en la caja así, que es de Etat Libre de Grange, creo que se pronuncia así, pero disculparme, y es este, Marqueable People. Y este es un perfume, es totalmente unisex. Este es un perfume que, a mí me parece que es, es delicado, sí es delicado, pero más que delicado, se tiene un poco más descarado. Y tiene, lo digo porque en sus notas, ¡joj! Y, bueno, es que tiene un aroma bello, precioso. Bueno, como veis, la botella es muy bonita, en el, en lo que es, aquí viene, en uno de los costados, viene lo que es Etat Libre de Grange, la casa, y en el otro costado, viene lo que es la, la pegatina, porque creo que es una pegatina, de el Marqueable People. Este lo he visto en oferta. Curiosamente, en 77, con 60 euros. Entonces he dicho, está divinamente, porque son 100 mililitros, también, sí, 100 mililitros, este perfume, que, 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 que está siempre, en muchísimo más, pero mucho más. Voy a la muñeca, este es un perfume, que a mí me ha encantado, y ahora, para la primavera, es, para llevar en, bueno, pero, pero, tremendo. No sé, ha salido para allá, mirad, es, no se ve, pero se oye. Tiene, es riquísimo. A ver, este perfume, sale de, dices, pues, ¿qué tendrá? Porque, es que es como, una especie de, es burbujeante, claro, es burbujeante, lo que hueles, y es que, claro, este, este, totalmente un sex, ¿eh? Es que, este tiene, champán, que por eso, de ahí, lo de las burbujas, que lo hace un poco, como, no sé cómo deciros, chispeante, sale con esta, con estas notas, así, de, un pomelo, pomelo agridulce, tiene también, champán, que os he dicho, tiene una nota, que se, que se aprecia bastante, que queda genial, que es el cardamomo, y luego tiene, digamos, que tiene, unas notas especiadas, curry, que diréis, uy, madre, curry, y pimienta, ¿cómo quedará? Pues, queda maravilloso, porque, esto, viene atenuado, por lo que son, un almizcle, que queda, de maravilla, una madera, también, de galla, preciosa, y el jazmín, el jazmín, también, como protagonista, como protagonista, de, de la fragancia, pero es eso, ese tipo de jazmín, que lo que va a hacer es, pues, compensar, esa parte, digamos, especiada, esa parte burbujeante, pero, tiene una personalidad, tremenda, esto, te lo pones, eh, lo mismo, es que es de llamar la atención, en estos, es que es todos así, por eso, he dicho, venga, espabila, y enséñalos, es riquísimo, ocasiones de uso, las ocasiones de uso, eh, de diario, podéis llevarlo, perfectamente, y también, a cualquier evento, así especial, en que vayáis un poco más, eh, eh, pues, mejor vestidas, o vestidos, es porque estés unisex, absolutamente, hoy, quería, que tuviéseis, la oportunidad, de, de, nichos, que, os enseñaré más, os deseo, que, ya viene el fin de semana, os, lo paséis, genial, eh, estéis maravillosamente, sobre todo, que la salud, no, os deje de acompañar, y, un abrazo muy fuerte, a todos, si os ha gustado, me dais un like, y os suscribís, yo, contentísima, y, Gracias por ver el video.